Subraya el contraste en la arquitectura de las casas donde viven los moscovitas, que son austeras, en madera, y, por otro lado, la magnificencia de los templos, sobre todo de la fortaleza de Moscú, del Kremlin, en la cual no se le escapa el detalle de la campana zar, esta zarcolical, que, según explica, cuando la quisieron, y como todo el mundo sabe, más o menos, cuando la quisieron colgar en el campanario, se dice en castellano, a veces se me escapa alguna catalanada, digamos, hizo caer la torre en la cual tenía que colocarse. Otro español del cual tenemos noticia en Rusia es Jacobo, o James, Fitz James Stuart, hijo del duque de Berwick. El duque de Berwick es el comandante de las fuerzas de Felipe II, que participaron, por ejemplo, en el asedio de Barcelona en 1714. Bien, pues su hijo, duque de Liria y de Xerica, fue nombrado ministro español en Rusia y fue enviado a San Petersburgo. El objetivo de su embajada era intentar influir en la corte del zar a favor de España en el caso de que el bloqueo de Gibraltar y el apoyo al pretendiente Estuardo condujeran a una guerra con Inglaterra. Es muy interesante, de hecho, en la Universidad de Barcelona se está escribiendo una tesis doctoral, en la Facultad de Historia, sobre este tema, sobre las relaciones diplomáticas entre España y Rusia en esa época. Es un tema poco estudiado y muy interesante. Los esfuerzos del duque se frustraron al año siguiente, cuando Inglaterra y Rusia firmaron el Tratado de Soissons, lo cual llevó a Stuart a dedicarse a otros cometidos, algunos de ellos un poco dudosos, como una campaña en pro de la unión de las iglesias cristianas, y, según parece también, a mantener amoríos con numerosas damas de la capital rusa. El periplo del ruso del duque finalizó en 1731, cuando éste pasó a dirigir la embajada española en Viena. Pasados más de treinta años, y tras un periodo de distanciamiento, al haberse negado Felipe V y Fernando VI a reconocer el título de majestad imperial de la emperatriz Elizabeth Petrovna, en 1761, Carlos III decidió reanudar la representación diplomática española en Rusia, para lo cual nombró al marqués de Almodóvar ministro plenipotenciario en San Petersburgo. El principal motivo de su misión era estrechar relaciones con Rusia, pues, y leo una cita, el poder de esta potencia y los influjos que va extendiendo sobre todas las negociaciones y sucesos en Europa, hacen más apetecible cada día su amistad. Esto nos hace pensar, efectivamente, en el crecimiento del papel, digamos, la importancia geopolítica del imperio ruso en el siglo XVIII. El rey le encomendaba averiguar el estado interno y exterior de la corte y el gobierno rusos, el poder del imperio, su fertilidad y su comercio. Para esto último, Almodóvar tendría que enviar noticias muy puntuales de los frutos y mercadería de aquel país que serían útiles en este, confrontándolo con los productos y fábricas de estos mis reinos, que tendrían buen despacho en Moscovia. La aguda percepción de Almodóvar pronto le permitió enviar certeros informes a su superior en Madrid sobre la corte rusa, dividida en dos partidos ante la guerra de los siete años, el de la emperatriz, que está declarada por el partido galia-austríaco, y el de su heredero, el gran duque, futuro Pedro III, declaradamente adicto al partido prusiano. La situación de la embajada, comprometida en 1762 tras la llegada al trono de Pedro III, cuando España entró en la guerra de los siete años como aliada de Francia, cambió radicalmente tras el golpe de estado de la emperatriz catalina contra su esposo. A partir de este momento, el embajador pudo dedicar mayor atención a la posibilidad de entablar relaciones comerciales entre ambos estados. Según Almodóvar, sería conveniente hacer algunas convenciones particulares o procurar primero que algunas casas ricas de comercio enviaran a algunos de sus asociados a conocer ocularmente el país, pues serían muy considerables las ventajas que se podrían sacar de esta experiencia. Y no hay la menor duda de que el comercio con Rusia, bien entendido, es de los más útiles y dignos de fomentarse. Sin embargo, en España sus sugerencias cayeron en saco roto y el comercio ruso continuó por el momento en manos de ingleses, holandeses y hamburgueses. A partir de 1770, apareció en la corte de Catalina la Grande, un personaje mencionado por la profesora Botiakova, el aventurero español Josep de Rivas, que conoció en Italia a Alexei Ordov, un personaje clave en la corte de Catalina la Grande, que se encontraba en Italia desempeñando una misión como agente secreto. A partir de su... Entonces, después de conocerse, José Josep de Rivas se trasladó a San Petersburgo, se alistó en la marina y fue ascendiendo puestos hasta llegar a Almirante. Y participó en hechos tan rocambolescos como el rapto y el encarcelamiento de la misteriosa princesa Taracánova, quien pretendía desposeer del trono a Catalina. Y a, digamos, misiones más nobles o, por lo menos, digamos, más habituales, como el papel tan destacado que tuvo en la construcción de la ciudad de Odessa, también mencionado por Irina Botiakova, tras la conquista de esta ciudad por parte de la flota o del ejército ruso, de manos de los turcos. De hecho, como ustedes creo que se ha mencionado, en cualquier caso, la calle más conocida de esta ciudad lleva su nombre. Se llama Yeribasovskaya. Josep de Rivas cayó en desgracia durante el reinado del hijo de la emperatriz, Pablo I, el llamado Quijote del conservadurismo ruso, víctima de conspiraciones palaciegas que lograron que fuera apartado de sus cargos en 1800. A raíz de esta destitución, contactó con círculos de descontentos de la política errática de Pablo I y conspiró para dar un golpe de Estado que pusiera en el poder al gran príncipe Alejandro, el heredero. Pero estos planes fueron frustrados por la enfermedad que la afligió falleciendo en 1800. Otro español que recaló en la corte de Catalina la Grande fue el militar José Urrutia y de las Casas, quien, comisionado por Carlos III, llegó en 1784 a Rusia y tras las victoriosas campañas contra los turcos, fue nombrado mariscal de campo. En realidad, y eso es poco conocido, la zarina le llegó a proponer que aceptase el ministerio de la guerra, pero ello hubiera supuesto renunciar a su nacionalidad. Y Urrutia declinó agradecido la oferta. Después regresó a España, donde murió en 1803. En la última década del siglo XVIII fueron reseñables también las tareas de los vicecónsules españoles encargados de promover el comercio entre ambos países. Sobre todo, Félix de Amat y Castellbell, autor de Memoria sobre los conocimientos más necesarios para los españoles que se dediquen al comercio con Rusia, y Blas de Mendizábal, quien en 1796 redactó un estudio titulado medios de aumentar el comercio de España en Rusia. Para Mendizábal, la España y la Rusia se hallan en posición de hacer un gran comercio una con otra. Aquella produce en su terreno y en sus posesiones ultramarinas gran cantidad de artículos que faltan en Rusia, como la sal, los vinos, los aguardientes, los aceites, los azúcares, el añil, la grana, maderas de tinte, tejidos de lana y seda, frutas. Por su parte, la Rusia abunda en trigos, lino, cáñamo, jarcia, arboladura, tablazón, hierro, cera, sebo, baguetas de Moscovia, pieles, lonas y otros artículos requeridos en España. En este mismo estudio, el vicecónsul se quejaba de la desprotección que sufrían los intereses comerciales españoles en Rusia, debido a que el transporte de mercancías, excepto el de vinos, se efectuaba a bordo de navíos extranjeros, ya que solo había una casa de comercio en los puertos del norte de Europa. Esta casa había sido fundada en 1775 por Antonio Colombí, un negociante español que había llegado a San Petersburgo atraído por las oportunidades que la ciudad brindaba a los emprendedores de cualquier nacionalidad y que consiguió continuar su actividad comercial en la época del reinado de Pablo I. Con la llegada de Alejandro I en 1801, el intercambio diplomático quedó restablecido y, como nuevo ministro español, llegaba el militar y literato conde de Noroña, testigo del viraje de Godoy hacia una alianza con Rusia e Inglaterra en 1806, como resultado del cual pudo haberse producido un hecho sin precedentes, tras el ofrecimiento de éste al representante ruso en Madrid, Stroganov, de casar al infante Francisco con la duquesa Ana, con el objetivo de conseguir una alianza duradera entre España y Rusia. Pero la posición de fuerza de Inglaterra, que no aceptó la devolución de las plazas españolas en América que había tomado durante la contienda, hizo inviable la coalición y condujo al segundo viraje de Godoy hacia la definitiva y nefasta alianza con Francia. En octubre de 1808, llegaba a San Petersburgo Agustín de Betancourt, obligado a emigrar debido a la adversión de Godoy hacia su persona. Un mes después de su llegada, recibía el grado de general mayor y, en 1809, era instructor del recién creado Cuerpo de Vías y Comunicaciones, al mando del cual llevó a cabo una intensa actividad que le valió la condecoración de San Alejandro Nievsky, la segunda del país en importancia. En la época de la invasión francesa de España, destacó en Rusia la figura del comerciante diplomático y político Francisco Cea Bermúdez, artífice del Tratado de Viliqi-el-Uki de 1812, en el que se acordaba el restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países y el reconocimiento por parte de Rusia de las Cortes de Cádiz y de la Constitución que éstas acababan de sancionar. En 1813, al final de la guerra patria rusa, Cea se distinguió al rescatar de la miseria más absoluta a los 3.000 españoles desertores de las tropas napoleónicas que se batían en dramática retirada, logrando que formasen el regimiento imperial Alejandro, que regresó a España al mando del general O'Donnell. La idea de la creación de una alianza entre España y Rusia fue continuada sin éxito por el diplomático y a la llegada de Fernando VII, que sumió a España en la reacción y el aislamiento diplomático, volvió a enfriar las relaciones entre ambos países. El prestigio adquirido por el ejército ruso a partir de la victoria sobre Napoleón llevó a listarse en él a varios militares españoles, entre los que destacan José Antonio de Sarabia y Juan Van Halen, el oficial aventurero sobre el que escribió Pío Baroja en 1933. Y sobre el cual se ha hablado mucho. Capítulo aparte, y también estudiado, en el tema de los viajeros españoles en Rusia, merecen las cartas desde Rusia, escritas por Juan Valera en 1856, como resultado de la participación del insigne escritor español en una misión diplomática. De su estancia de seis meses en la ciudad, dejó constancia en una colección de cartas que más tarde fueron publicadas y le reportaron casi tanta notoriedad como alguna de sus novelas. Son dignos también de mención los recuerdos de Rusia, publicados por Agustín Pascual en 1873, y el ensayo Rusia desde dentro de este mismo autor, escrito en la época de la guerra ruso-japonesa, 1904-1905, y que guarda muchos paralelismos con la obra en francés de Henri Troiat, Rusia, en la época del último zar, en el sentido de que informa sobre tales aspectos de la realidad rusa como la educación, la sanidad, el ejército, las leyes, etc. Como atestiguan estos ejemplos, el papel de los viajeros españoles en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la revolución bolchevique varía mucho del de sus antecesores y se limita al de meros espectadores. Y precisamente de estos es de los que tenemos más textos. En esta misma línea, visitaron en Rusia personajes como el prócer Eusebio Guell, el poeta Musén Jacint Verdaguer, el intelectual Rovira y Virgili. Este último publicó, en 1919, una bien documentada historia de Rusia. Tras el cataclismo que supusieron la revolución bolchevique y la guerra civil rusa, a mediados de la década de los años 20, la Unión Soviética empezó a darse cuenta de lo pernicioso que era el alejamiento en el que vivía y a comprender la conveniencia y las ventajas de las visitas de personajes influyentes en la vida cultural y política de Europa. Y de esta forma se ponen de moda los viajes a la URSS. Por ejemplo, en la revista Estampa, en un número de 1928, el escritor español Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura, comentaba su viaje a Rusia donde los bolcheviques lo habían tratado como huésped de honor. Como señala Fernando Claudín, no era fácil llevar a cabo estos viajes porque los artífices del experimento solo permiten la entrada en su laboratorio a los que ofrecen suficiente garantía de buenas intenciones. Además, Claudín dice que estos viajes a la URSS difieren de los que realizan militares comunistas cumpliendo misiones de partido no solo en la técnica, pues los comunistas suelen hacerlos clandestinamente conducidos por el muy secreto aparato de la Comintern, sino que en estos últimos rara vez se traducen en relatos públicos y cuando los hay proceden por lo general de comunistas que han roto con el partido. En cambio, los viajeros normales, digamos, sienten la necesidad de comunicar al mundo sus descubrimientos y así todos los que pueden publican su libro sobre la Rusia soviética. Entre estas obras debe mencionarse Mi viaje a la Rusia soviética de Fernando de los Ríos 60 días en Rusia de Ángel Pestaña Impresiones de un viaje a Rusia de Isidoro Acevedo aunque estas tres deban enmarcarse más bien en el contexto de las discusiones dentro del Partido Socialista o en el anarco-sindicalismo sobre la actitud a tomar ante la revolución bolchevique. El primer ejemplo genuino del género es probablemente el libro La Nueva Rusia escrito en 1926 por el entonces periodista Julio Álvarez del Vallo que años más tarde será una de las personalidades del Partido Socialista y durante la Guerra Civil ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Negrín. En 1929 aparecen nada menos que tres libros de este tipo otro de Álvarez del Vallo Rusia a los 12 años fruto de un segundo viaje después Cómo se forja un pueblo entre paréntesis la Rusia que yo he visto de Rodolfo Llopis Rusia al día de Julián Zugazagoitia que se publica en 1932 y Un notario español en Rusia de Diego Hidalgo donde el autor recoge en forma epistolar las impresiones de dos semanas de estancia en Moscú en septiembre de 1928 Quiero detenerme en este último trabajo porque lo considero especialmente significativo Este trabajo para empezar tuvo un gran éxito de lectores y crítica y en 1931 vio la cuarta edición y fue traducido al portugués y al francés siendo publicado de nuevo por Alianza en 1985 El notario extremeño Diego Hidalgo que más tarde sería ministro de guerra durante la segunda república llega a la Unión Soviética en septiembre de 1928 no sin esperar en París durante semanas la obtención del visado para poder entrar en la Unión Soviética le tenía muchas ganas de hacer este viaje y eso le permitió poder tener la paciencia suficiente para esperar ese visado en el libro explica todas las peripecias relacionadas con esta obtención del visado que no fue nada fácil entonces como decía Diego Hidalgo llega a la Unión Soviética en septiembre de 1928 cuando el país vive ese periodo de gracia ante los ojos benevolentes o simpatizantes del conjunto de la izquierda occidental e incluso de amplios núcleos liberales a los cuales podemos afirmar que pertenecía el propio Hidalgo en este momento como ustedes saben toca a su fin la fase de la NEP la nueva política económica y comienza otra que configurará decisivamente las estructuras económicas y políticas del Estado soviético la fase de los primeros planes quinquenales de la colectivización agrícola y del poder absoluto de Stalin es curioso y significativo que el nombre de Stalin que muy poco después habría de resonar en el mundo entero ni siquiera sea mencionado en el relato de Hidalgo apareciendo en cambio en numerosas ocasiones el oposicionista Trotsky cuya participación en el futuro del país es imprescindible según la opinión de las personas con las que habla de política Hidalgo durante su corta estancia en Moscú sin sospecharlo el notario extremeño había llegado a Moscú en un momento crucial de la lucha por el poder dentro del grupo dirigente y esa lucha interna es aún lo suficientemente secreta para no trascender o apenas fuera del partido y efectivamente los interlocutores de Hidalgo entre los que figuran algunos ciudadanos españoles como el propio Álvarez del Vallo del cual hemos hablado antes el obrero asturiano Ibáñez de quien dice que en colaboración con André Unín traduce nada menos que a Trotsky bien estos ciudadanos españoles se limitan a no hablarle del asunto en cambio conocen la situación porque por ejemplo le aconsejan que no utilice una carta de recomendación que alguien había dado a Hidalgo en París y que iba dirigida a Zinoviev tampoco se entera o tampoco le hablan de hechos como el proceso de Shakhty de 1926 en el que 53 ingenieros y técnicos son condenados a muerte por sabotaje muerte o largas penas de prisión a la luz de la evolución posterior resulta interesante leer a Hidalgo Bayo o Llopis y aunque en la selección de los interlocutores y de las cosas a ver no eran tan libres como podían creer su testimonio refleja ciertos aspectos auténticos de una realidad enormemente compleja y contradictoria una lectura atenta de estas obras permite discernir los signos inquietantes de lo que pronto habría de adquirir graves proporciones el avance de la burocracia así por ejemplo Hidalgo dice que un defecto de los soviets es su organización administrativa pesada máquina que rueda a una velocidad inferior a la medida de la vida que hoy se vive en el mundo también perciben el fanatismo o la manera de entender o de querer alcanzar las metas propuestas por la revolución y sobre todo lo que Diego Hidalgo capta intuitivamente en relación con el carácter del partido que dirige toda esa mutación histórica Hidalgo la asemeja con una orden religiosa que como buen liberal español no puede concretarse en otra cosa que en la orden de los jesuitas el motivo del viaje del notario en realidad es el interés profesional lo cual explica que más de la mitad del libro de la obra se centre en los aspectos jurídicos de la URSS así describe con detalle el papel del notariado y de la abogacía en la URSS la organización de la justicia el tribunal supremo el tribunal popular y por cierto como no puede ser de otra forma remarca el hecho de haber presenciado una vista judicial persidida por una mujer y también el derecho familiar el derecho familiar le interesa mucho seguramente piensa qué aspectos o qué visiones del derecho familiar será importante tener en cuenta para la evolución del Estado español y así habla del papel del matrimonio de la forma como se consigue la anulidad del matrimonio de la investigación de la paternidad como acción jurídica incluso del hecho de que el aborto con restricciones sea permitido en la Unión Soviética por otro lado la obra de Hidalgo contiene agudos comentarios sobre la realidad cotidiana con la que se encontró el autor en el Moscú de 1928 y que nos ayudan a entender cómo era Moscú en 1928 pero también cómo lo veía un español en 1928 entonces he elegido algunos de estos comentarios y es importante tener en cuenta que fueron escritos hace mucho tiempo porque efectivamente también nos ayudan a entender cómo era la España de la época por ejemplo Hidalgo tiene una obsesión con el hecho de que la población de Moscú va mal vestida va desarreglada y dice la carestía de los vestidos que llegó a extremos terribles pero que ya se va normalizando y la estrechez de los salarios sueldos y emolumentos justifican un tanto esa despreocupación con la que los rusos tocan cuanto se relaciona con el vestir pero la estrechez y la pobreza son compatibles con la limpieza pero si la sociedad hablemos claramente es un resultado del zarismo bien hará el Estado soviético en trabajar contra ella poniéndose poniendo en destruirla o aminorarla más y más atención dice debería crearse el comisariado de la limpieza pública o de la limpieza privada el gobierno debería tratar a los rusos sucios como si fueran contrarrevolucionarios esta obra está escrita como decíamos es un género epistolar son cartas escritas a una persona de confianza por lo tanto debemos interpretar estas declaraciones digamos en ese sentido son confesiones y quizás en algunos sentidos se ve como algunas veces pueden ser incluso contradictorias pero son muy interesantes porque nos muestran esa impresión hablando del deporte fíjense dice en Rusia no impera el reinado del fútbol ni la fiebre del deporte ha caído por estas tierras se cultiva y se practica pero no se enloquece discutiendo las jugadas de los favoritos ni los resultados de los partidos llegan a causar graves disgustos en las familias curioso que en 1928 se pudiera escribir esto luego otra cosa interesante sobre el lenguaje que llamaríamos no verbal sobre la gesticulación Hidalgo se da cuenta de que en comparación con los españoles los rusos gesticulan poco y dice por otra parte aquí el gesto el ademán no sirven apenas para hacerse comprender un cochero sevillano entiende por señas al más cerrado extranjero que llegue a Sevilla un cochero ruso no entiende nunca o entiende al revés también si digamos trasladamos esta cuestión de los cocheros a los cocheros rusos de hoy aunque quizás sobre todo en ciertas ciudades sería dudoso llamarlos rusos así generalizando pero es curioso este hecho también la velocidad con la que los cocheros circulan por Moscú dice todavía me tiemblan las piernas al recordar la espantosa velocidad con que he sido conducido esta tarde por las calles céntricas de Moscú con grave peligro para mí y para los viandantes de ambos sexos comunistas o no comunistas una vez que hice expresivas señas al chofer para que fuera más despacio después de estos comentarios siempre hace una especie de resumen así para suavizarse la situación y por ejemplo dice por fortuna no puedo quejarme porque he encontrado aquí amigos tan cariñosos y ejemplares que conociendo el ruso saben el francés o el español y siempre le ayudan y le entonces el hecho de que a partir de este momento y quizás antes ya la actitud de Hidalgo con Rusia y con la Unión Soviética no era ni mucho menos digamos de indiferencia podemos mencionar el hecho de que en 1933 participara en la fundación de la Asociación de los Amigos de la Unión Soviética que por cierto no sé si existe a día de hoy podría pasar aunque no existiera la Unión Soviética pero el primer viaje que hice yo a Rusia en el año 1989 para estudiar ruso fue en unos cursos organizados por la Asociación de Amigos de la Unión Soviética luego como tenemos bueno iba a decir que teníamos tiempo pero voy a leerles un comentario que había guardado por si había tiempo sobre el ruso no podemos no podemos dejar de lado este aspecto también como buen español la barrera lingüística que tiene Hidalgo en Rusia es insuperable es enorme entonces dice el hecho de desconocer el idioma presenta a veces en las cosas menudas caracteres de tragedia el ruso es dificilísimo no ya de aprender sino ni siquiera de leer el alfabeto tiene once letras más que el nuestro once signos distintos en pronunciación y nuevos en escritura de manera que miras un edificio en el que hay un enorme letrero y no te enteras ni logras leer los signos de que se compone aun no sabiendo inglés y alemán y aun no comprendiendo el significado de una palabra la lees y la escribes o anotas pues conoces las letras en las que aparece escrita pero como leer escribir o anotar algunos signos desconocidos otro otro obstáculo cultural que continuamente menciona Hidalgo es el hecho de que claro como no sabe pedir las cosas en ruso cuando va sobre todo en el desayuno en el lugar donde vive nunca consigue tomar un café con leche siempre siempre le traen té o chocolate no del cuas no dice nada pero sí y luego dice en algún en un punto dice que bueno también tiene problemas para digamos digerir en el sentido más amplio de la palabra la comida rusa digerirla también el sentido psicológico porque no sabe qué es lo que le traen realmente la barrera lingüística entonces en los últimos días de su estancia se alegra de que por fin dice hemos descubierto un restaurante donde el cocinero es más humano entiendo que quiere decir más europeo bien entonces estos comentarios estas citas muestran el el interés que reviste esta obra porque realmente aunque esté escrita dentro del género espistolar y de una forma digamos así desenvuelta nos muestra una visión de un intelectual que aparece en Rusia en un momento clave y a pesar de que el contenido realmente relevante de este libro es sus observaciones sobre la estructura jurídica del Estado Soviético también puede llegar a ser divertido cuando se pone a compartir sus impresiones de la vida cotidiana bien a partir de los años 30 el papel de los españoles quedará reaccionado para siempre con el capítulo de los niños de la guerra un fenómeno de colosales dimensiones que sobrepasa el tema de esta exposición y merece atención aparte hay mucha literatura sobre este fenómeno hay incluso cinematografía mencionaremos una única obra que tiene un releve máximo que son las memorias de un niño de Moscú de José Fernández Sánchez bibliógrafo traductor y escritor evacuado en 1937 a los 12 años de edad a la Unión Soviética regresando después a España en 1971 bien me detendré en relación con este hecho histórico a la parte que nos toca más a nosotros que es la parte académica entonces como resultado de este hecho histórico las vidas de miles de ciudadanos españoles se entrelazarán con el destino de la Rusia soviética en algunos casos durante algunas décadas pues como es sabido buena parte de los participantes de este experimento regresó a España a la España de Franco en los años 50 y 60 y en algunos casos entrelazándose para siempre en este sentido quiero destacar la aportación en la vida académica no tanto en la literatura de viajes ni en la actividad política de y concretamente en el ámbito de la filología hispánica en la que figuras como Augusto Vidal María Luisa González en Moscú la profesora Muñiz en Leningrado contribuyeron a preparar a los excelentes lingüistas y literatos surgidos de estas universidades y de otras universidades de Moscú y de San Petersburgo y de otras ciudades rusas quería comentar brevemente el aporte que supone la aportación que supone la misión digamos educativa de los lectores de español en las universidades rusas que pues seguro que también registran en algún sitio sus impresiones sus comentarios su visión sobre la realidad rusa con la que se encuentran en su día a día no sólo en las capitales rusas en las dos capitales rusas sino también en ciudades como Pichigorsk Kolomna Takan Rock por poner algunos ejemplos son lectores de español de catalán y de euskera obviamente en la mayoría de los casos de español también quiero destacar como parte de este capítulo pero sólo mencionándolo el trabajo de los periodistas y corresponsales de los medios de comunicación españoles de las últimas décadas y en especial a personajes como Pilar Bonet Montserrat Roig Rafael Poc o Poc sería lo habitual este último es autor de una obra fundamental para entender la Rusia actual que se llama La gran transición Rusia 1985 2002 la labor de estos periodistas excede la del corresponsal tal como lo entendemos habitualmente y finalmente para aportar una nota curiosa que nos permita mirar con más amplitud el fenómeno de los viajeros españoles en Rusia en el ámbito del deporte desde hace pocos años el alto nivel deportivo y económico de algunos clubes de fútbol y sobre todo de baloncesto en Rusia han atraído a deportistas españoles de primer nivel a los que también debemos incluir en nuestro listado de viajeros en Rusia aunque sea poco probable que publiquen alguna obra sobre sus impresiones por tanto después de todo esto de estos datos vemos que el fenómeno de los viajeros españoles en Rusia se inicia con diplomáticos comerciantes y con el tiempo se extiende hacia las esferas más variadas de la realidad social y profesional de la población entre los cuales destaca por supuesto la actividad académica solo hay que mirar los datos de la movilidad de alumnos entre las universidades rusas y españolas que además crecerá durante los próximos años y en este sentido lo ha mencionado Juan Carlos Galindo y felicito a la Universidad de Cádiz por haber conseguido ser seleccionada en el digamos proyecto de movilidad Erasmus Plus y el hecho de que esta universidad sea digamos gestione vaya a gestionar en los próximos años la enorme cantidad de 88 becas que es enorme los resultados que da una beca como sabemos aquellos que hemos tenido la suerte de participar en alguna de ellas o hemos visto a nuestros alumnos como vuelven de cambiados después de hacer una estancia y lo digo también desde la perspectiva rusa porque he trabajado en universidades rusas y también he mandado alumnos rusos a estudiar a España como decía el hecho de ver cómo vuelven y compararlos con cómo eran antes hace que debamos ser aún más conscientes de la importancia que tienen las estancias de movilidad en el mundo de la rusística y de la hispanística así pues esto constata el hecho de que los vínculos entre los pueblos español y ruso a pesar de la distancia aumentan y se enriquecen con el tiempo lo cual permite a los estudiosos observar este fenómeno con la convicción de que tendrán material para trabajar durante mucho tiempo gracias muchas gracias pasamos al turno de intervenciones o comentarios si quisiera dar un dato para los alumnos que no son rusos para que no tengan pena son 88 para Rusia pero son en total son 147 son Rusia Ucrania Kazajstán Kirguistán y Belorrusia si no recuerdo mal o sea que hay para todo que nadie se quede con pena muy bien ¿si alguien quiere intervenir? bueno yo creo que es un tema que no se conoce tanto desde los primeros españoles incluso más bueno sobre todo que refira no sé que las personas que se hayan invitado se hayan informado que se han hecho Juan Valera en las cartas y bueno creo que será muy interesante la bibliografía que podemos ver los comentarios y la visión que tiene el español de la historia incluido la época suviética a mí me ha dado mucho la atención algunos episodios ¿no? si efectivamente ahí de hecho ¿cuál cree que es digamos que bueno si el periodo más importante de los viajeros que siguen sobre Rusia ¿de qué periodo? si bueno si claro si 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 nos interesa la aportación de estos viajeros a la vida cultural política técnica académica en Rusia seguramente el siglo XVIII es es muy importante la segunda mitad del siglo XVIII sobre todo y esto seguramente podría haber sido una aportación clave en las relaciones políticas entre España y Rusia en el siglo XVIII finales del siglo XVIII principios del siglo XIX pero estas convulsiones políticas en las cuales se encontraba Rusia estos cambios de dirección en política exterior por ejemplo cuando muere Catalina la Grande y llega al trono su hijo Pablo I eso supone que el trabajo que hacían los diplomáticos los comerciantes bajo unas normas de golpe pues quedó totalmente destruido ¿no? era imposible en las coordenadas políticas actuales ¿no? luego también se menciona lo mencionado el hecho de digamos en esta época el papel de Inglaterra como árbitro internacional es muy importante de hecho pues seguramente los ingleses sus servicios secretos participaron en algunos de los cambios de 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 zar ¿no? por ejemplo se dice ¿no? se considera que Pablo I precisamente fue derrocado con una participación de de los servicios secretos ingleses en cualquier caso a mí me interesa mucho esta época lo que pasa es que si nos fijamos en lo que se ha escrito seguramente la época y más interesante es finales del siglo XIX principios del siglo XX porque muchos intelectuales españoles dejaron reflejadas sus impresiones en textos y eso sí que pues son digamos obras impresiones de primera mano es decir son cosas completamente distintas interesantes pero completamente distintas aunque las estudiamos desde una misma perspectiva sí hay un hay un libro que también la existencia del cual he conocido como decía antes Irina Botiakova gracias Andrés porque no lo conocía que se llama Viajeros españoles en Rusia es una obra editada en Estados Unidos en Estados Unidos exacto Sanz Kitian que es como una especie de compendio de comentarios poco relacionados muchas veces temáticamente y con digamos de un valor muy distinto es decir muy diverso pero es una obra enorme escrita en 1995 y que recoge por ejemplo pues comentarios que hicieron por poner un ejemplo Santiago Carrillo en 1947 en la en el festejo del décimo aniversario de la llegada de los niños españoles a la Unión Soviética por ejemplo entonces pues escribe una pequeña reseña entonces bueno pues realmente hay material para estudiar y bueno pues lo dicho a mí me ha gustado mucho que Marcos precisamente se haya referido a los niños de la guerra creo que es una figura que hay que no solamente recordar sino incluso de indicar porque se trata de unas personas con unas vivencias muy duras pero para los que hemos tenido la suerte de conocer al menos a algunos de los niños de la guerra pues realmente son unas experiencias vitales absolutamente fascinantes y pasar de ser digamos los niños primados los niños soviéticos en el momento que se han ocurrido aquí a bueno en el momento en que empieza la segunda guerra mundial pues ya pues la situación personal cambia casi casi radicalmente y yo recuerdo y aquí pues también el compañero que se han que viene también de la de las veladas hasta las horas de la noche que teníamos en Granada con uno de los niños de la guerra más una persona que yo también quiero mencionar porque completamente en Granada en su universidad y no solamente en mi universidad pues fue prácticamente el pionero de la enseñanza de la lengua rusa en Granada me refiero a Damián Petel también a sus hermanos que también de alguna manera se han dedicado a ello pero en el caso de Damián Petel pues bueno seguí mencionando porque el referente de la enseñanza de la lengua rusa Jesús y luego también pues recomendar también las memorias que escribió recientemente de Manuel Arte memorias de un niño además las tías escritas en curso y en español y bueno y también has mencionado algo sobre cinematografía bueno también recordar y recomendar la película de Jaime Camino Los niños de Rusia es muy interesante porque es más un documental en el que precisamente los propios protagonistas pues hablan de sus experiencias algunas anécdotas muy divertidas otras cuestiones realmente trágicas en fin que quería también recomendar esta sí esta película de Jaime Camino es brillante sobre todo para aquellos que estamos interesados en el destino de Rusia de España y en las relaciones que han surgido entre ambos países hay un tema que quizás se estarán preguntando si forma parte de esto yéndolo mencionado aún no sé por qué razón que es la cuestión de la división azul que también se los puede considerar viajeros españoles en Rusia es un tema sobre el cual me he documentado un poco y bueno que seguramente por razones quizás ideológicas pues me interesa menos pero estrictamente hablando seguramente debe ser tratado de la misma forma hay varios libros publicados alguno de ellos me ha llegado a las manos y es un fenómeno interesante de estudiar sobre todo por el digamos el hecho cohesionador que ha supuesto para todos aquellos digamos combatientes que fueron mandados de hecho fueron voluntarios a la Unión Soviética a luchar en el asedio de Leningrado y curiosamente estas cosas que te sorprenden yo tenía un abuelo un hermano de mi abuelo que era un militar de alto rango en la época franquista y luego también y que se separó de la familia porque se trasladó de Cataluña a Madrid y sabíamos que era teniente coronel o capitán general bueno alguna cosa de estas yo no entiendo mucho de esto pero la cuestión es que este señor con el que nunca tuve trato pero sabía que tenía una familia enorme murió el año pasado a 99 años de edad y en la noticia ponía muere José María Cruzate el último aviador de la división azul ¿no? Las cuerdillas azules exacto y yo no lo sabía que había formado parte de la y bien pues estas cosas que yo he conocido si he conocido excombatientes de la división a altura yo refiero una cosa curiosa respecto y es que ninguno de ellos hablaba con odio ni con resentimiento de Rusia de la Rusia que ellos fueron a combatir al contrario en general con la población civil hacían bastante buenas migas mucho más que los alemanes que había más conexión entre los españoles que fueron allí a combatir de la división azul con la población rusa que por supuesto que con los alemanes es más yo con lo que me quedaba absolutamente sorprendido es que algunos de ellos se arrancaban cantando la cruza incluso los lasартías de la misma eso ya se te dejó más pero lo que me quedó es que el fin se habla en los mentales de los mentales de la realidad que se dio hace poco está en el fondo del tenido el tenido espanola y los antes de los de la división con los espanoles como los los republicanos que pasaron por los campos de la realidad los más grandes que hay en la realidad Gracias, precisamente conozco este campo y no sabía que había habido presos españoles. Sí, bueno, efectivamente las memorias de los combatientes de la División Azul normalmente se dedican a perpetuar la memoria, el honor de los soldados españoles que lucharon como en cualquier otra guerra. Entonces, es la épica típica del fenómeno militar y, como dice el profesor Torquemada, efectivamente hay algunos capítulos sobre la interacción, a veces sorprendente, en ciertas partes del día de la jornada de combate que se paraban y se daban, digamos, acercamientos entre las tropas españolas y las tropas soviéticas para intercambiar productos o para simplemente conocerse, efectivamente. Muy bien, si no hay más intervenciones, ahora estamos ya fuera de hora. Yo voy a dar un apunte para la mesa redonda, enlazando este tema, y es para plantearnos después la mesa redonda a todos y los intervinientes por qué esa masificación de noticias siempre negativas sobre Rusia en los medios de comunicación españoles, ¿no? a qué se deberá, si hay algún motivo o si es casual. O por qué, por ejemplo, los corresponsales españoles en Rusia suelen introducir mucha más opinión, casi siempre negativa, que corresponsales en otros países del mundo. No son artículos de información, sino suelen ser con mucha carga de opinión. Eso ya para la mesa redonda. Gracias. Gracias.